Cuando llega la Navidad, llegan los turrones de chocolate, los reencuentros con la familia, las clíces, los villancicos, las vacaciones y los regalos. Con la Navidad llega la magia. Pero una de las cosas que más nos gustan es ir a la feria. ¡Gracias! Nos gustaría darles las gracias por vuestro apoyo. Regalando sonrisas. Porque todos unidos seguimos latiendo. ¡Feliz año! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año! ¡Feliz año nuevo! Mil latarate si tú lates.